El Departamento de Policía del Magdalena Medio se pronunció sobre los hechos ocurridos en el que un joven de 26 años de edad falleció por una bala perdida en medio de un procedimiento policial. El comandante Alexander Sánchez lamentó lo sucedido. La Policía Nacional lamenta profundamente los hechos en los que una persona resulta herida y posteriormente fallece en un centro asistencial en Barranca Bermeja en medio de un procedimiento policial. Hacia las 10 y 30 de la noche del día de ayer, la patrulla del cuadrante 11 fue alertada por parte del centro automático de despacho del hurto de un establecimiento público en el sector del barrio 9 de abril. Al llegar, las unidades de policía son informadas por la comunidad de la presencia de una persona armada metros más adelante, motivo por el cual emprenden la persecución del sospechoso. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio confirmó que el joven falleció tras el disparo de uno de sus uniformados, quien entrará a una investigación disciplinaria. Y le hacen un llamado para que se detenga. Al darse la vuelta, hace una seña de sacar un arma de fuego, por lo que el policial se vio en la necesidad de desenfundar su arma de dotación oficial como método de disuasión y acciona su arma de fuego, resultando lesionado el señor Carlos Alfredo Bravo Hernández, quien se encontraba transitando por el lugar de los hechos y que no tenía ninguna relación con el procedimiento policial. De inmediato, los integrantes de la patrulla solicitan el apoyo de un vehículo particular para trasladarlo hacia la clínica La Magdalena, donde posteriormente fallece por las heridas y la gravedad. La familia del joven fallecido es acompañada por una unidad psicosocial por parte de la Policía Nacional. La familia del joven fallecido es acompañada por una unidad psicosocial por parte de la Policía Nacional.